Vamos a la palabra del Señor mis hermanos tengan muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar en esta mañana Segunda del libro de crónicas, segundo libro de crónicas capítulo 14 versículo 7 Segundo libro de crónicas capítulo 14 versículo 7 Para leerle nos ponemos sobre nuestros pies Para darle reverencia a la palabra del Señor, es bíblico ponerse sobre nuestros pies Como dice Ezequiel 2.1 hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo Segundo libro de crónicas capítulo 14 versículo 7 Dice la sagrada escritura la palabra eterna y santa de nuestro Dios dice así Dijo por tanto a Judá edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras Ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes Edificaron pues y fueron prosperados Padre gracias le doy por esta mañana su amor, su bondad, su misericordia Bendiga Señor esta porción de la Biblia y lo que esta mañana usted tiene para nosotros En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios oramos Amén, amén y amén Tome su asiento En tiempos bíblicos mis hermanos las ciudades eran construidas con muros alrededor Para protección y para defensa de las familias, de las ciudades Para cuidar las habitaciones, para cuidar todos mis hermanos los reinos Para defenderse de los enemigos, para tener un límite Mis hermanos servían los muros Cuando una ciudad era atacada a los enemigos que estaban tratando de conquistar la ciudad Lo primero que hacían era hacer una grieta en el muro Para así debilitarlos O poder acceder a la ciudad Para poder atacarlo e infiltrarse o meterse a la ciudad o al reino Para poder penetrar la ciudad y conquistarla Muchas veces mis hermanos Nosotros hemos edificado muros en nuestra vida Así como muchas veces también tenemos muros Dice la palabra Vuestros pecados han edificado barrera Han hecho muros entre Dios y nosotros Pero muchas veces mis hermanos Nuestros muros familiares Muchos muros sentimentales Nuestros muros ministeriales, espirituales, laborales Se han infiltrado, se han roto Nuestros muros mis hermanos Muchas veces se han sido debilitados Y han sido infiltrada la familia Ha sido infiltrado el trabajo, el ministerio La vida, los sentimientos De alguna manera mis hermanos Los muros sean mis hermanos de nuestra vida Han sido agrietados Y es por eso los problemas que muchas veces tenemos Hay muros de protección Hay muros de protección Hay muros mis hermanos Que necesitan No son solamente mis hermanos para sostener Sino para proteger Y esos muros mis hermanos han sido tocados muchas veces Para protección Para que el enemigo no penetre Pero a veces el enemigo ha penetrado Nuestros matrimonios, nuestra familia La relación del padre con el hijo Del hijo con el padre Ha penetrado el ministerio, la iglesia La iglesia misma mis hermanos Los enemigos han entrado Se han tomado posesión Mis hermanos de ciertas cosas De ciertas cosas que pasan en la congregación El enemigo entra Recuerde solo para hurtar, matar y destruir El enemigo nunca va a entrar hermanos Para edificar, para hacer sentir bien Cuando ya hay una brecha Mis hermanos Cuando ya había una brecha en esos muros La ciudad corría peligro Porque esa brecha mis hermanos Permitía que alguien se infiltrara Alguien se metiera Y era peligroso Porque con uno que se metiera Podría abrir las puertas Esa brecha mis hermanos También en las familias En los trabajos En la economía Se ha metido Se mete, se sigue metiendo Tenemos que rectificar muros Mis hermanos Ver los muros de nuestra vida Para que No permitir que el enemigo Continúe destruyendo Mis hermanos Lo que un día nos costó Lo que un día Dios nos dio Hermanos lindos y queridos Esta mañana Platiquemos Y vamos a platicar Revisemos los muros De nuestra casa Cuando hablo de casa Hablo de nuestra misma persona ¿Cuáles muros Mis hermanos Hay que edificar O reedificar? Son los muros De protección Los muros de protección Son los muros De alrededor ¿Verdad? Lo que nos protege Nosotros tenemos esa Esa tela metálica Para protegernos Pero aún así ¿Verdad? Los perritos se meten Por allá Tienen un hoyo No sé Cosas que los chuchos Se meten a botar la basura Hermano Así también hay muros De protección Que tenemos que edificar Nosotros Son los muros De la oración Ese muro Mis hermanos No debemos descuidarlo Ese muro No debemos de descuidarlo El muro Mis hermanos De la oración Nosotros Mis hermanos Como cristianos Tenemos que cuidar La familia Con la oración El matrimonio Con la oración El trabajo Con oración El negocio Con oración Nuestra salud Con oración Se recuerda Usted dejó Mis hermanos Allá en capítulo 1 Versículo 5 Donde Jo hacía oración Por Hacía mis hermanos Oración por sus hijos Decía él Por si habrán pecado Yo quiero pedir perdón Por ellos Mis hermanos Un padre de familia Clamando Por su hijo Muchas veces Mis hermanos Decimos verdad Los que tenemos hijos Ya grandes Decimos Ah Cuando estaban pequeños Cuando estén grandes Ya no va a haber problema Al contrario hermanos Siempre siguen viendo Los problemas Porque ya no Ya no se trata Mis hermanos De que Aprendo una maña Se trata mis hermanos De que encuentren Un hombre O una mujer Que Que los haga sufrir Pero es un problema Por supuesto Pero nosotros Tenemos que orar Porque es el anhelo De todo padre de familia Que a su hijo Le vaya bien Nosotros queremos Lo mejor Para nuestros hijos Pero ellos Tomarán Sus decisiones Jo levantaba oración Para proteger Sus hijos Como un padre Él tenía un cuidado Especial De sus hijos Humanamente Él hacía La oración Para proteger Sus hijos Pero si en vano Mis hermanos Si Si Dios no hace nada Mis hermanos En vano Vela la guardia Dice la escritura Hermano lindo Y querido Nosotros tenemos Que levantar Ese muro De la oración No descuidarnos No descuidarnos A nosotros A usted y a mí No nos enseñaron Hermanos A orar Nos enseñaron Un ritual Nos enseñaron A practicar Un ritual A presignarnos A seguir Las chibolitas De la camándula A repetir Y ya estuvo bien Y ya satisfacíamos No se trata Mis hermanos De pasar Todas las chibolitas Que tiene La camándula Se trata De intimidad Con Dios Ese muro Tenemos que Redificarlo Volver a la oración Volver Si usted un día Oró Y lo dejó de hacer Yo sé Que hoy le cuesta más Aquello que usted Un día hizo Mis hermanos Y lo quiere volver a hacer Hoy le cuesta más Usted un día Ofrendó Diezmó Y lo dejó de hacer Ahora le cuesta más Aquel que se aparta De los caminos Del Señor Aquel que se aleja De los caminos Por diferentes razones Le cuesta más Por eso es muy difícil Volver A traer Mis hermanos A alguien Que se o dañado En el camino Del evangelio Cuesta No vuelven No regresan A menos que Dios Tenga tratos con ellos La oración Ese muro Hay que levantarlo Para nuestra misma vida Todo se termina Todo se acaba Todo cambia Todo pasa La vida Mis hermanos De repente Cambia De la noche A la mañana Nuestra manera De pensar De sentir Cambia Cambia Hermano Hermano Muro De la oración Hay que Redificarlo El muro De la disciplina De la amonestación La disciplina La amonestación Cuando Le voy a ilustrar Usted se disciplina A estar en el culto A servir Usted se disciplina Y usted no falta Su culto Usted permanece En su ministerio Usted permanece Hay días que no puede Hay días que no quiere Cuando viene la prueba Usted y yo No tenemos fe Muchas veces Porque la fe Se debilita Cuando Estamos Pasando Problemas Pero nos queda La disciplina Es cierto Que no voy Con fe Es cierto Que no sirvo Con fe Es cierto Que no voy Con mis mejores Ánimos Pero la disciplina Me ayuda A permanecer Y a estar Quizás Mis ánimos No dan Quizás No puedo orar Por el problema Que estoy pasando Que estoy viviendo Pero la disciplina Me ayuda Entonces El muro De la disciplina Y la amonestación En la familia Es muy importante Amonestarnos A nosotros mismos Llamarnos la atención Nosotros mismos Porque El peor enemigo No es el diablo Mis hermanos El diablo Es el enemigo Que tenemos terrenal Que nos impulsa Que nos Todo lo demás El enemigo Nunca nos ha agarrado Para no venir A la iglesia El enemigo Nunca te ha dicho No leas Te dice en tu mente Pero él no te detiene A leer la Biblia Pero nosotros Si El peor enemigo Somos nosotros El que le dice No venga No va a andar No anda a la iglesia Mira como me han sido De ladita Para de verdad Para amanecer Acostadito Con la cobija Rota La cama La cama Con hoyo Y darle sabor A ese hoyo De la cama Mi hermano Hermano El peor enemigo Somos nosotros Efesios 6 4 Y vosotros Padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor La disciplina Son las reglas Lo que está permitido Lo que no está permitido La amonestación Es la corrección Cuando esas reglas Se han roto Cuando esas reglas Se han roto Hermano lindo Y querido Es importante Ese muro De la disciplina La amonestación Porque a veces El mensaje Muchas veces Quiero decirle Que con todo mi corazón A veces El mensaje Yo no preparo Para decirlo De esa manera Para hacer sentir mal A alguien No Pero a veces El mensaje es duro Y se siente Pesado Hiriente Dañino En vez de ayudar Pero hermano Cuando usted va A una curación De operación Tienen que apretarle Para ver Si no tiene Pus Para ver Que quitarle Mis hermanos Una herida Lo apretan Le limpian No es sencillo No es sencillo La medicina Ninguna medicina Es agradable De los niños Pero es para los niños Pero la medicina Para nosotros Pruebe Les amarga Les ponen sabor Para que uno La digiera Pero ninguna medicina Es buena Hermano Ninguna medicina Es sabrosa Así que Uy que rico Esto Me han mandado Unas vitaminas Hermano De Estados Unidos Un bote de vitaminas Para hombres Imagina usted ¿Verdad? Si Además de tres toros Hermano Vitamina Para Para el día El padre Me dieron Hermano Tres toros Yo que voy a hacer No me acuerdo Para que Todos los días Me he hecho un tape Así No va a mentir Pero me han mandado Las vitaminas Y sabe como son Las vitaminas En gomita O sea Que todos los días Me he tomado Una gomita Así De vitamina Americana Y me dijo Mire el pastor Me dijo Esta vitamina De las que toman Los cheles Me dijo Ay Dije yo Por eso me la mandan Y todos los días Una gomita Bien rica Y es vitamina Bien deliciosa Claro Tiempos modernos Pero La corrección Duele hermano Muchas veces Dios ha tenido Que corregirnos A nosotros Para llegar Hasta este día Los muros De la oración Los muros De la disciplina De la corrección Son necesarios Para cuidarnos A nosotros mismos El otro muro Que tenemos que Redificar Es el temor A Dios En el temor De Jehová Está la fuerte Confianza Y esperanza Tendrán sus hijos El otro muro Que tenemos que Redificar Es el temor A Dios Muchas veces Mis hermanos Pasamos los límites Que debemos Que debemos De pasar Usted ha visto Que el campesino Que tiene animalitos Mis hermanos Vacas Caballo Le pone un lazo Si Al animal Le pone un lazo Mis hermanos Al animal Una estaca Y hay un muro Por ahí Y calcula Que no llegue El animal Allá Para que no Se desbarranque Para que no Se caiga Que no se mate Le pone un límite Hay límites Que Dios Ha establecido Que no debemos De pasar Nosotros Los pasamos Nosotros Los pasamos Esos límites Sobrepasamos El temor A Dios Y no Una vez a la semana A cada rato Con lo que vemos Con lo que hablamos Con lo que pensamos Con lo que oímos Con lo que sentimos Pasamos los límites El temor a Dios Mis hermanos Muchas veces Cuando se pierde El temor a Dios Somos propensos A hacer Todas las cosas Que Como humanos Podemos hacer Ese muro Hay que edificarlo Reedificarlo Levantarlo de nuevo Volverlo a levantar De no hacer las cosas Mis hermanos Porque me va a ver El pastor El hermano Los de la iglesia No Es que Dios Me está viendo Es que Dios Me está viendo Ese muro Hay que levantarlo El temor a Dios Otro muro Que tenemos que levantar Mis hermanos El muro Del cuidado La dedicación El cuidado Y la dedicación En la familia En la pareja En En ¿Qué? En las relaciones En el trabajo Cuando tenemos Necesidad de trabajo ¿Verdad? Y nos pregunta ¿Y usted podría Hacer esto? No Usted ponga A hacer lo que sea Que ¿Verdad? Yo trabajo Quiero Pero después De tener un tiempo De trabajo ¿Verdad? Ya tener un año Ya no ¿Verdad? Pero eso no Eso no me corresponde A mí Es que eso no lo tiene Que hacer ¿Verdad? Claro Ya estamos Acomodados ¿Sí? El cuidado Cuidado Y la dedicación Cuidado Cuidarnos Mis hermanos Nosotros Cuidarnos Como personas Como familia Como pareja Cuidarnos El cuidado ¿Sí? A veces Los hijos No quieren Mis hermanos Lo que les damos A veces El niño Usted le lleva El carrito Mis hermanos El carrito Juega Un día Dos días Le gusta ¿Verdad? Lo saborea De ella No De ella No Claro Y el carro Que le llevó Porque le gustó A usted No al niño No lo escogió El niño Le gustó A usted Esta muñeca Mira Híjale No porque a ella Le gustaba No porque a la niña Le queda La dedicación Los niños No quieren Esa muñeca No quieren El carrito Quieren El tiempo El tiempo Y sabe Que esas cosas Son las que no se olvidan Esas cosas No se olvidan Cuando anduvo mamá Cuando anduvo papá Cuando lo llevaron Es historia Y cuentan los niños ¿Verdad? Y esta semana Y esta semana ¿Qué hiciste? Ah esta semana Me corrí de mi mamá Porque me quería pegar No Los niños cuentan No fuimos Fíjese que caminar Y yo a mi mamá Y mi papá Fíjese que llevamos Unos sándwich Comimos allá En el monte Y no se le olvida eso ¿Por qué para el niño Eso es? Eso es Ellos no lo piden Ellos no lo dicen Pero es el tiempo Claro Nosotros estamos Afanados trabajando Hay que trabajar Somos pobres No tenemos Abundancia Pero a veces No necesita Cristo hermano Necesita el tiempo Las palabras Escuchar Y callarse Nuestros niños Necesitan hermano Ser oídos Nuestros hijos Necesitan ser oídos Oídos ¿Sí? A veces nuestros hijos Están sentados allí Se distraen Mis hermanos Con el celular Y usted está sentado Allí media hora Y no le hacen caso El niño Ahí está con el celular ¿Verdad? Pero a veces Llega un momento Que el niño Necesita ser escuchado No hable usted No hablemos Escuchemos Su mujer Necesita ser escuchada ¿Sí? Y usted sabe Que escuchar A la mujer hablar Le cuenta de todo Hermano Y va a pasar Mediodía hermano No para de hablar No para de hablar Necesita ser escuchada El hombre no Pero hay veces Que el hombre Se suelta a hablar La señora dice Está pendiente A la hora que empieza A hablar dormido A ver si menciona Algún hombre De una mujer No sea loca señora Pero a veces El hombre quiere hablar Escúcheme Dedicación Son muros Son muros que tenemos Que levantar En la vida espiritual Y en todas las áreas De nuestra vida Los muros también Que tenemos que Que redificar Que levantar Que observar Que ver Los muros de contención No los de protección De protección en la tela Los de contención Un muro que hicimos allá Mis hermanos Me costó Cuatro mil novecientos Y algo de dólares Ahorita no me acuerdo Las ventas que hacían El tipo de ventas De aquel entonces Hermana Rosita Hermana Ana Y todo eso Y se hizo así Ese muro Me acusaron Que me habían robado El pisto Que se gastó En ese muro Algunos se fueron Por eso Porque dijeron Que Es una historia Pero ese muro Es de contención Por eso No se me olvide Ese muro Siempre ahí está Porque Fue mi primer robo En grande Ahí está El muro de contención Y algunos se recuerdan Esta Montañita allí Allí había un gran hoy En aquella esquina Hermano Angelito Hermano José Dijo hermano Angelito Sacaron Ellos trabajaron allí Muchos más Pero un hoyo hermano Ahí Habían unas huertas Para sostener Pero ese muro Es de contención Hoy hay otro allá Que se hizo En esta temporada Hay un muro De contención Grande Fuerte El que allá Tiene cuatro metros De base Mis hermanos Cuatro metros De ancho Y tres de alto Ese es de contención No era solo De hacer los baños Hermanos Hacer el cuartito Del baño Y todo eso No si vamos a hacer Algo Si vamos a hacer Algo Vamos a hacerlo De donde No sabemos Pero los muros De contención Los que detienen Todo esto Hermano Son grandes Las piedras Gruesas Recias Que se pidieron Para eso Piedras grandes Que lleva Parte de abajo Allá También Es el de contención Firmeza De carácter Primer muro De contención Tito 3.8 Palabra Fiel es esta Y en estas cosas Quiero que insistas Con firmeza Para que los que creen En Dios Procuren ocuparse De buenas obras Estas cosas Son buenas Y útiles A los hombres Firmeza De carácter Nosotros Mis hermanos Somos hijos De Dios Somos cristianos Si No que somos Perfectos Hermano Usted y yo No somos perfectos La regamos Viendo Oyendo Pensando Hablando Pero firme Hermano Firme A veces No se puede Como le dije Anteriormente A veces la fe Mis hermanos No falla La fe Nos falla Pero tenemos La disciplina Si Como la modelo La modelo Cuida su cuerpo Porque de eso vive De su cuerpo Demostrar su cuerpo Ella quiere Ella quiere comer Ella no quiere Hacer ejercicio Pero lo tiene que hacer Porque de eso Come De su cuerpo El deportista El deportista Mis hermanos Tiene que hacer ejercicio Mis hermanos No es de que El futbolista Solo agarrar No El de basquetbol Tiene que practicar Hacer Mis hermanos Resistir Esos quiebres Que hacen Mis hermanos Los de basquetbol Mis hermanos Que acá Y que hacen Unos grandes quiebres Que usted Como un culebre Hermano Hágalo usted Si ni las gradas Hermano Subimos Vaya vamos a dar la vuelta Porque Aquí nos trena todo Hermano ¿Verdad? Si Y al pie ¿Verdad? Si Y si venimos para abajo Agarramos Y envión Porque Si nos detenemos Peligrosos Nos tronchan Si Ahí está la disciplina Hermano Lindy Querido La firmeza Tu vida cristiana Ese muro De contención Tu firmeza De que sos Hijo de Dios No olvidé Que sos Hijo de Dios No olvidé Que eres amado De Dios Que eres escogido Escogida De Dios Eso nunca Lo olvidé Es tu identidad ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar A contenerte Eso va a ayudar A estar Perseverando En el camino De ese Muros de protección Muros De contención Hermano Son necesarios Porque una ranurita Una cosita Que se meta ¿No ha visto usted Mis hermanos? Termino con esto ¿No ha visto que Una espinita Que se le mete a uno ¿Verdad? Esa espinita Y anda ¿Verdad? Y así La miseria Pues ¿Y qué? La puntita De una aguja Pero que molesta ¿Verdad? ¿Sí? ¿En qué suegra Metida ahí? ¿Sí? Esa miserita Hermano Y usted ¡Ay! Tengo una espina Y usted La muerde Pero como ya tenemos Prótesis en los dientes ¿Verdad? Ya no podemos morder La persona que tiene Prótesis Ya no puede morder Ya no puede agarrar hilos Porque los dientes Ya no nos orinales Porque ya cambió Ya cambió Incluso la voz Por más que queramos Ocultar Hermano El diente falso Eso no nos deja Sí Vea eso Su voz no era la misma Pero aquellos que tienen Aquellos que no No hay problema Los jóvenes Todavía tienen sus dientes Pero ese día Ese diente falso Ya no nos deja morder Pero estamos hablando De la espina ¿Verdad? Pero Esa espinita molesta Porque se ha metido Donde no debe de estar Hay cosas en la vida Mis hermanos Que debemos de tener cuidado Por eso tenemos que revisar Los muros Hay cosas que Dios Nos ha llamado a hacer Las vamos a seguir haciendo Los muros de contención Y los muros de protección Son necesarios En la vida cristiana Tu oración Tu lectura Tu servicio Tu entrega Tu consagración Tu firmeza Tu identidad Todos esos muros Son necesarios Para seguir adelante No es cuestión Mis hermanos De que La vida cristiana Es fácil Desde el día Que recibiste Jesús En tu corazón Los problemas tuyos No son los mismos problemas Que alguien que no conoce Los tuyos Y los míos Son mayuca Porque el enemigo No anda buscando Al que está en la cantina Te busca a ti Te desanima a ti Te frustra a ti Te estorba a ti Te sacaría a ti Porque sabe Que sos instrumento Sos hijo de Dios Y porque Dios te escogió Vamos a orar Vamos a orar Padre Gracias por esta mañana Su amor Su bondad Su misericordia Gracias Padre lindo Por este momento Tan especial Que usted nos regala Para estar en su casa Gracias por esta hora Tan hermosa Que podemos Señor Reflexionar Acerca de los muros Hay tantos Señor Que su palabra Nos enseña Que tenemos que edificar Que tenemos que ver Estar pendientes Nuestro corazón Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Muchas veces Señor Hay gritas Gritas en el corazón Por lo que pasó Por lo que nos hicieron Por lo que nos dijeron Por lo que sucedió Esta mañana Señor Sanamos nuestros pensamientos Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro ser Nuestro espíritu La sanamos Señor Con tu presencia Padre Que tu presencia Padre Sea la mejor sanidad Para nuestra vida Gracias bendito Señor Gracias por este momento Señor Que tu espíritu santo Nos ayude Señora A seguir adelante Sánenos Señor Sánenos espiritualmente Sánenos físicamente Nadie más puede hacer Lo que usted puede hacer Nadie más nos puede dar Lo que usted nos puede dar Ayúdenos Señor Ayúdenos bendito Dios A protegernos A proteger nuestro corazón Nuestro pensamiento Nuestro sentimiento Nuestra familia Nuestro trabajo Nuestra economía Nuestro ministerio Nuestra iglesia Ayúdenos Señor A cada día Estar tomado de su mano Para salir adelante En la vida Gracias bendito Señor Por esta mañana Nos vamos de la iglesia Pero no de su presencia Nos despedimos En su paz Y en su amor En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Y Dios oramos Amén Amén Y amén iglesia Le pido un aplauso A él A él A él A él A él A él Gloria al Señor Mis hermanos Muchísimas gracias Por estar en la misa De las seis de la mañana Mis hermanos Bienvenidos Muchas gracias Por estar esta mañana Gracias mis hermanos Dios me les bendiga Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video